Ya está, hombre, qué susto. Ya está. Ahora ya lo escucho bien del directo. Ok, un nuevo cosita. Ya te quito la música. Cállate. Mónica, cállate. Vale, vale, eso ya se corrigió. Un momentito. Ya me había asustado yo aquí. Un segundo, un segundo que vuelvo a mover el otro OBS. Mállate para acá. Ya decía yo que no se escuchaba nada. Ahora abro y cierro el OBS para que se actualice al cambio del otro. Listo, listo, listo. Ahora sí, ahora sí hago el saludo, coño, qué susto me ha pegado. Bien, espérate que está cargando un momento una cosa del OBS. Espera un momentito, aguanta, aguanta. Ya, es para que no de ningún lagueteo porque como se están abriendo cositas. Ya, 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 ya está. Cierro esto, cierro esto, cierro esto, cierro esto, cierro esto que me necesito. The Kick y ya está. Ahora sí, nenes. Bienvenidos, mis queridos guerreros cibernéticos, seres del multiverso. Me alegro que estén por aquí, que me estáis viendo en este multidirecto, multistream. La plataforma que tú quieras verme es tu gusto. Yo no te obligo a nada porque si no luego se enfadan los de Twitch. Simplemente eso sí es verdad. Twitch tiene cositas que sigue superando. Las políticas, no. Porque creo que las políticas de Twitch a veces son como las de cada uno de nuestros gobiernos. Hoy yo quiero, yo quiero. Les das, te sacrificas y a veces no te dan lo justo. Y digo lo justo. No más de lo que no. Pero fuera, estoy con mi cafecito, que ya no está tan frío. Pero bueno, me alegra verlos por aquí. Me estáis viendo en multidirecto la copia, que a veces me veis en la copia, más que nada por los de Twitch. De alguna forma, de alguna forma. Cualquier copia, dentro del directo, multiversal. Pero me alegra que me veas. No olvides que tengo el Discord. Te enteras muchas cosas ahí de las que hago, dejo de hacer, etcétera. Y etcétera. O veces de la parte de Twitch, ¿vale? No de la otra. Yo me quedo así, ¿what? No me digas. Como cuando, ven lo de ustedes que cuando cierro sesión y te aparece una cosa de que estás fuera, que no sé qué. ¿Vale? Es decir, no me digas. Encima que mejoré la seguridad. Cuando antes no la tenía al máximo. Me han vuelto a atacar y ahora Twitch ha hecho una tontería. No, por lo visto, el directo continuaba. Me lo dijeron los admins. No, no, que es que está todo normal. Y cuando es algo que te cierra en el canal, de pano se cierra. Punto. Vale. Entonces, he visto que creo que es una falla técnica de Twitch. De sincronización con mi cuenta o algo así. ¿Vale? No sé a cuántos les haya pasado que estén ustedes normales y se les cierra en sus dispositivos vuestra cuenta, la que tengáis. Pero veis que la cuenta sigue existiendo. No pasa nada. No hay nada que parezca un hacker. Entonces, cambié la contraseña dos veces. Porque ayer me lo hizo en el directo y hoy en la mañana me lo volvió a hacer. Volvía. Dije, bueno, yo vuelvo a cambiar la contraseña. Pero veo que no era eso. ¿Vale? Entonces, me di cuenta que hay algún sistema de Twitch que está fallando. Eso nunca lo había visto. Si a alguien le ha pasado, que me lo diga. Para que, a ver, bueno, así comparamos estas cosas. Porque luego te asustan. Porque luego parece como que te banean el canal. Pero el canal sigue activo. No hay ningún movimiento en el canal. Y los hackers no se esperan ni tres segundos. Entonces, eso es una falla técnica de Twitch. ¿Vale? Entonces, si a alguien le ha pasado, que me lo diga. Y ya está. Para saber. Para confirmar sospechas. Más que nada. ¿Vale? Fuera de eso. ¿Hoy qué tenemos? Mira. Hoy seguimos con la telenovela de Hijos de la Medianoche. Que no conseguimos pasar una parte de la historia. Y no justamente donde hablan los personajes en tipo película. Sino el combate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Intentaremos hacerlo. Si no lo conseguimos. Nos vamos un poquito atrás. Hacemos misiones secundarias. Y luego regresamos a la principal. ¿Vale? Es lo único que se me ocurre. Para no estar todo el rato arrepentiendo el mismo combate. Entonces, fuera de eso, haremos eso. Ahora. Hoy haremos una colaboración. Si no cambia nada. Si cambiara, pues cambiamos lo que vamos a hacer. Con el videojuego Orcs Mus Die 3. En la cual, en una colaboración con un amigo, iremos contra los orcos más malvados que habrán visto. Que quieren entrar en nuestros portales mágicos. Perfecto. Y después, puede, puede, dependiendo del horario, el tiempo, puede, iremos a Fortnite un rato por allá. Y digo un rato porque no me apasiona tal como está. Me gusta un poco el Fortnite, sí. Aunque no es mi temática principal. Hemos tenido partidas buenas y malas. Y nos hemos reído en las dos. También. Pero es que ahora, por mucha actualización que le meta, no ha habido una mejora. Que yo diga, wow, impresionante. ¿Vale? En un segundo. Vamos a cerrar esto. Solo voy a confirmar una cosa de Epic Games antes de que nos vayamos a la novela. Un segundito. Un segundito. Porque dicen que habrían cambios en Fortnite. Pero no entiendo si sería una actualización y hoy de plano no me ha dado tiempo. Bueno, igualmente, dicho eso, nos vamos a la telenovela. Nada más miro de rápido a Epic Games y ya está. ¡Ojo! Epic Games, con una fecha corta, está regalando el juego que yo les estoy presentando. Aprovechen. Yo ya lo tengo a través de Steam. Pero también me lo pillé aquí. Ya tengo dos juegos. Voy a decir otra cosa en mexicano. No lo quiero decir. ¡A chingar! La dije así. Ah, antes de eso Voy a aclarar una cosa que Algunos vais muy confundidos Ojo, vais muy confundidos Y hablo de los que estáis empezando Como streamers, no hablo que tengas éxito No, como nuevos streamers Lo del multistream Les voy a aclarar algo Porque no leéis cojonamente Bien lo que sale de Twitch Por Dios, lean antes de opinar Y decir una barbaridad Que a veces algunos dicen, no, no se puede hacer Que lo prohibió Twitch Twitch no prohibió en ningún momento Hacer multistream Y han cambiado normas en este caminata Desde que si permite El multistream Solo se trata de cumplir sus reglas Algunas son ridículas Pero aún así puedes cumplirlas Si se puede, dejen de hacer tonterías Lean las normas Porque por ejemplo Alguien me dijo, no, que dice Que Twitch no deja el multistream Sigue permitiendo Habrá cambiado cosas Hasta pasó un documento El cual decía Exactamente lo mismo que estoy diciendo yo Cojones, lean antes de opinar Dice, puedes hacer multistream Pero cumple estas normas Pim, pam, pim, pam Cosa que yo les voy a decir sinceramente Excepto que se me vaya a hundir a la olla Y haga algo No grave Pero no permitieron eso Para mí las normas que piden Aunque las hayan modificado Es tan fácil cumplirlas Que le hago casi casi El 99% por automático Ese 1% es el error que puedo cometer Pero por decir algo que no debería decir ¿Vale? Por naturaleza Pero es que es mega fácil Yo no sé por qué muchos streamers nuevos Lloriqueáis con eso del multistream Podéis Tenéis la opción Y es el momento que lo hagáis No os vayáis de una plataforma a la otra Solo los tontos O porque tienes números grandes Lo hacen ¿Vale? Punto Comentarios que han dicho algunos Ay, es que por ejemplo A Costco y que no sé qué Y no sé cuántos A él le banearon en Twitch A ver, Dios Volvemos a lo mismo Si no has leído las normas de Twitch Para saber cómo hacer un multistream A la imagen y semejanza Que ellos quieren Y con tu comodidad Cómo lo hagas el resto No puedes tampoco opinar Por lo de Costco Ni otros que les ha pasado en Twitch Son gente que les importa Unos huevos enormes Las reglas que hayan Injustas o no justas Justas o injustas Se pueden dar el lujo De que los baneen Que les hagan todo Les den besos Si hace falta Pero antes tienes que ver El contexto de lo que pasó Costco ¿Qué hizo? Promocionar La otra plataforma De la manera descarada Y por eso Le pasó lo que le pasó Yo no os voy a promocionar Ni a O sea Se puede decir Pero no se puede promocionar Como tal Es una de las reglas Entre otras cosas técnicas Del chat y no sé qué Yo no les voy a decir Váyanse aquí Porque ni es buena ni es mala Y yo no les voy a decir De Kik Váyanse a Twitch Elijan donde les haga Los cojones A mí lo que me importa Ahí es Entretenerlos Con la misma calidad De un lado y del otro Como dicen las normas Que tú me prefieras Más donar en Twitch Mira que bien Es un porcentaje A veces menor En unas cosas Pues sí Mira que quieres que te diga ¿Quieres donar a través de Kik? Pues si te gusta estar en Kik Pues estás en Kik Pero no Los voy a enviar Un lado al otro Mi idea es Promocionarme En todas las plataformas Que puedan pagar algo Y hacerles a ustedes Una televisión Y un entretenimiento Eso es lo único Que me preocupa Hacer mi trabajo No ser suestro esclavo Claro que no Y al mismo tiempo Cobrar algo Algo o mucho En algún momento dado ¿Vale? Ese es el propósito Es que yo no sé Por qué hay Varios streamers Famosos o no famosos Que dicen Unas pendejadísimas Tonterías Las cuales Demuestran Que no han trabajado En una empresa de verdad Algunos casos Y si alguno No han hecho Parece que no hayan trabajado Que se movió algo Por allá Es que yo aquí Aquí me pasan De todas Vale Ah vale Vale No le puse El que no es Bueno no pasa nada Final de turno Pero no sé qué hacer Que no le puedo tirar nada Es que si está en el suelo No puedo hacerle nada Está abatido Pero no le puedo hacer nada Bueno termino el turno Termino el turno Ya vamos a ver qué pasa Es lo que no entiendo A ver reiniciar Intentaremos dos o tres veces A ver si lo conseguimos Es que no entiendo Por qué Si ya lo hemos abatido No hay enemigos ¿Qué está pasando? Vale Vamos a probar A ver qué pasa Primera fase Aumenta Seguid mismo Vale Justo lo que esta batalla Necesita Vale Déjame pensar ¿Quién tiene la tarjeta? Que se vale ¿Un látigo Zepa? Contra este Vale Todavía tiene la tarjeta Mierda Escoria de Hydra Es que lo que no entiendo Por qué no nos deja Derrotarlo bien Eh Dale Con esto Vale Está muerto Ahora sí Interrogar Confirma Habla Mientras aún puedas Vale Eso está desactivado ¿Cuál es el ataque más fuerte? Este Ya no tengo nada Sacrifico Esta vez Me da algo Termina el turno Ya era hora He matado más cosas De las que puedo nombrar Y ahora es Aguanta Pare que os quedéis quietos De un modo o otro Ya Muñeteras bombas De los cojones Aguanta Vale Esos van a morir No me tengo que preocupar Por ellos Aumenta Por mucho que Crossbound Se haya ganado Una panina Yo no le quitaría Ojo a esa bomba Estamos en ello Eh Desactiva La bomba Está a punto De destruir el puente Vale Voy a necesitar Un momento Tranquilo Pégale un rayito A este Oh Espérate No si nada Es que no le baja Lo que yo espero Es lo que me jode Dale a eso Dale Dale Esto no va a acabar bien Para ti Estuvo casi roto Puedo dispararle una cosa No Un momento Dale Pero dale al de atrás Eso Escudo roto Y ya no tengo más Termina turno Me pagan por obra No por hora Acabemos cuanto antes A una pena Que vaya Bomba Buñetazo Que me dio El cabrón Ahí va un regalito Otra bomba Venga Bueno al otro no le toca Eso estuvo bien Aguanta Llegan refuerzos Hay que volver a robar la tarjeta Otra vez ¿Quién la tiene? Vale Vale Ok Espérate Capitán Voy para allá Vale Escudo Porque está cogido él Eso es ¿Pero por qué? Genial No me sirvió de nada eso Regresa Ok Uy la bombita Vale Espérense ¿Quién tiene la tarjeta? Este ¿Quién tiene más? Un poder 245 Es que no sé si lo vamos No dale dale Vamos a probar La tarjeta Dudo mucho Que te paguen lo suficiente Para compensar Lo que está a punto Usa la tarjeta Es que cuántas veces Hay que retrasar esto Es que es lo que no entendí Vale Ahora sí Pégale a Crossbones Con esto Que se muera del todo Ya Dudo que esto Fuese parte del plan De Lili Abatido Algo más Que no haya visto A ver Déjame ver El de atrás Lo puede matar Capitán A ver Capitán No No Doctor Street No Si le doy a esto ¿Le doy a él? No No capitán Necesito que sea el capitán El que se mueva Aquí Aquí le podría dar Al de la pistola ¿Verdad? Capta un movimiento No puedo Ah caray Yo pensaba Si podría Pero si hace un momento Que salió Bueno no pasa nada Pues Espérate Déjame pensar Termino a turno Servimos hasta el final Llega en refuerzo Hidra en camino Ah Creo que ya entendí Vale Creo eh Espero no cagarlas ¿Quién tiene la tarjeta ahora? La vieja de tu radio psíquica ¿Quién tiene la tarjeta? Pero ¿Hay algo que no hayamos visto aquí? Eso no sale Ahí no sale Para Tony ¿Qué tal? Hostia Pero no sale ninguno Con la tarjeta Lo puedo rematar A ver Doctor Strange Aumenta una característica Ok 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 A ver ¿Quién tiene el poder más grande? Creo que está fallando Un poquito Twitch A ver Voy a probar Yo un momentito A ver Pero voy a probar este Si Está fallando Twitch No ha saltado el sonido ¿Verdad? Está fallando Está fallando bastante Lo de Twitch Desde ayer estaba haciendo Cositas raras Está haciendo cositas raras El de Twitch Muy raro Muy raro Muy raro Ya van dos veces Que Mis dispositivos Se desconectan Y yo pensaba que era Que era Un hacker Y no no Está fallando ellos Ellos están fallando Se me hizo muy raro Bueno a ver Vamos a seguir acá Ay 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 Me pegó salto A ver No sé Aquí me sale Me sale que es Midnight Suns No sé A ver Déjame ver Me sale todavía Midnight Suns Yo creo que debe haber Un desfase Creo que debe haber Una falla Porque te digo que El día de ayer Estaba en directo Y en mi OBS O sea La parte de Kik no Pero la parte de Twitch Todas mis opciones Se me desconectaron Y yo me quedé así Y cualquier otro aparato Que tuviera conectado A mi cuenta Se desconectó Y yo le pregunté A la mina Oye Se ve algo raro En el directo No sigues en línea Y mire Y es que Tiene que hacer Una falla de ellos De conexión Con la cuenta O algo Pero me dicen Que ya Twitch Muchas veces Salen diferentes tipos De fallas Bueno a ver Vamos a ver Hostia A ver Es que Que puedo usar Que digas Hostia Vamos a joder Me voy a dar con esto No le he bajado Casi nada Es solo La cicatriz Hostia Como lo voy a hacer Si no tengo Un ataque poderoso Estoy jodido Dale No Si te creo Tony Pero Bueno Lo había cambiado Pero Con estas fallas De ahora No Ya perdí Ya perdí Tengo que tener Cartas poderosas Para joderlo Termina turno Y voy a perder Otra vez Vas a ver Es lo que no entiendo Otro intento más Yo ayer Me asusté Pensando Que dije Otra vez El canal fuera Por culpa de un hacker Y vi que no Porque toda mi seguridad Que triplique Con lo del Autentificador Se supone Que me está Protegiendo más Y no No Es una falla De conexión De la cuenta De ellos Y no sé Pero yo no sé Si a alguien Le ha pasado igual A ver Otra vez Intentemos de nuevo Paso número Aumenta Paso número 2 No Tú no Tú Revienta eso Le bajamos Energía S Mierda Va a meter el escudo Eso es lo jodido No sé si fue buena idea ¿Quién tiene el sistema? Usa esto Y le pego Le bajas igual Le bajas lo mismo Olvídalo ¿Atrás? ¿Quién tiene la tarjeta? Esto ¿Tillalo? Y que se pegue Ah, espera Si algo así Se mata O sea Si le tiro al otro No se muere Tíralo así Ha llegado tu hora Vale Los dos muertos Pero Es fase De lo que está fallando Seguro Vale Vale Ahora no puedo usar nada Esto es un poquito Sacrifico esta carta Termina turno Me pagan por obra No por hora Acabemos cuanto antes Ni siquiera necesito un observador A ver si podemos hacer que esto duela Mierda Qué pesadito este Acción Delta respondiendo ¿Quién tiene la tarjeta ahora? Vale Aumenta Uh, vale Aumenta características Ahora se activó El problema está Si pillo al Capitán Espera O al Hunter No, el Hunter no tiene ningún ataque especial Capitán ¿Y pillas este? Lo puedes matar ¿A quién no está la tarjeta? No Mierda Es que aquí la cosa está jodida Me voy a arriesgar a algo Me voy a arriesgar a algo Dale a él O sea, con todo eso Y no lo ha batido Pues buena mierda, ¿no? Y encima se pone escudo Vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo El Capitán no puede atacar Pero Pero Alguien nos puede hacer el favor Tal vez De ¿Quién tenía la tarjeta? Este, ¿no? Te voy a Te voy a contaminar a ti A ver si lo mata Mata ya Mata a tu compañero Ese que está ahí ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Hostia! No le bajó nada La mierda De armas que les dan Vaya mierda De armas que les dan Joder, no puedo atacar No, ya nos volvieron a joder Otra vez Es que no hay No encuentro la estrategia correcta Cuando creo que le estoy ganando No le he ganado Ya era hora ¡Bes a eso! ¡Y no se rindan! ¡Eh, payasos! ¿Os gustan los macacares? Pues sí que la han tomado conmigo Avanzan refuerzos enemigos No sé ¿Qué ni hay que hacer? Eh, capitán Si le tengas una hostia al otro Te voy a confesar un secreto Hace mucho que dejé de preocuparme Por lo que quisiera Entonces ¿Por qué la sirves? Yo no sirvo a nadie Yo trabajo para ellos Ya ni siquiera los reconozco Activa la... Y este es tu triste intento De morir con la boca ¿Por qué cayó mi capitán? Lo has pillado ¿Y quién mejor que tú Para llevarme por delante? Activa esto Vale Uy De poco Eh... Dale un disparo a ese imbécil A ver si ya ganamos Una puñetera vez Vamos a... Un esfuerzo triunfal Puede que descubramos algo valioso Es increíble que Hydra consiga atraer a nuevos reclutas A pesar de sus décadas de identidad Vale, va a regresar Las segundas oportunidades no se dan a menudo No lo llegas Es de espera de eso Objetivo confirmado Uno menos Y ya no hay más A ver... Espérate 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 Ah... Porque quiero es pillarlas No, 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 no ¿Qué pasa? Vale, ahora Dale a este Venga, uno menos Ahora Termino turno Guardo los ataques más poderosos Con el Doctor Strange A ver si con eso le quito Ya me acabé mi café Ay, qué rico Ahora me supo bien Bueno, tomé uno de café Y uno que tiene como un batido O no sé qué es Ahora entiendo Porque puso un temporizador tan corto en esa bomba No tenía intención de salir de ahí Y claro A mí me dirás Me está jodiendo 71 Si le doy con este a este No No lo mato Este es el de la tarjeta, ¿verdad? No lo mato con esto Es que me quiere que use más poder A ver Confirma eso A ver si con esta llave A ver si tienen respuesta para esto Capitán, ¿tú tienes un ostión ahí? Sí Eso lo matará Vale Vale, fuera Desactiva, desactiva, cabrón Desactiva, desactiva Que la cosa está fea Interroga Deberías agradecerme Que no te haya dejado con Blade Hostia, no tengo más ataque No, mijo Esto es lo que no me gusta Pues dale a eso Y reviéntalo Allá vamos Así no molesta ese Algún ataque que no hayamos visto Que podemos hacer No, no tengo nada Y Termina turno No hay de otra ¿Por qué no os ponéis en fila, cretinos? He venido para cobrar Este es mi juguetín Oh Este tiro me ha pegado más bruto Vamos a calmarnos Ahí va la bomba Aguanta, porfa Ese se acaba de teletransportar Vienen refuerzos enemigos Otra puñetera tarjetita de los cojones A ver, espérate Una pena que tus amigos vayan a morir contigo A ver, déjame ver Capitán Dime Dime que con un golpe Te lo cargas al de la tarjeta ¿Dónde está? ¿Es este? No, no le quitas 160 ¿Cómo? Parale, parale Parale Con este No lo matas ¿Verdad? No Si sacrifico un poder Mejor mátalo a este Con el de 164 Y me guardo el de 199 Dale Vale Dame la tarjeta Confirmar Que ya no sé cuántas veces Tengo que desactivarlo Uy, aguanta Por favor, aguanta No, 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 no Aturdido No me cago No me cago en tu madre Eh, cura al Doctor Strange Porfa Camina por la luz Vale Hostia, no tengo ataque Genial de mierda Ah, no llega No llega Este tampoco llega, ¿verdad? No, tampoco llega Jodida Eh Sacrifico esta A ver A ti me sale algo No, ya no me sale nada más Termina turno Si alguien corre Le dispararé Por la espalda Vale ¿Me tiró? ¿Es en serio? La bomba Cuidado Aguanta Muy bien, capitán Aguanta, capitán Ahora veremos No, no me sigas Meta tarjeta De los pocos No Déjame ver Déjame ver ¿Alguno tiene alguna tarjeta? No 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 Vale, no Ay, ay ¿Qué acabo de hacer? Pues que estoy nervioso Porque yo no sé ni qué hacer Aumenta características A todos Y dale un putazo Al Un putazo De cuatrocientos cuarenta y cuatro Dale Ya muérete de una vez Cojones Sí Ha funcionado de verdad De cuatrocientos cuarenta y cuatro De poder del Doctor Strange A tope A la mierda Ahora ve si te levantas De eso, imbécil ¡Poder! Qué cabrón Es normal Que el viejo tuviese esto A tomar por culo Que ayer me diste mucho la lata Cierra el pico y aguanta, Ramlow Él sabía que iba a pasar esto Iba un paso por delante de todos Menos de ti Podemos seguir hablando cuando Les salvaré de tu parte Cuando lo veas Por fin lo conseguimos No, mientras yo viva ¿Cómo ha costado? Chicos ¿Cómo ha costado? Me concentré En concentrar el poder Esta vez Y pum Un toque Pero Modo Dios A ver Un segundito Te voy a ajustar Ah Un momentito ¿Por qué esto está como Movido? Un momentito Ah, no estaba bien Entonces ¿Por qué cómo sentí Que estaba muy movido para allá? Cosas mías ¿Eh? Mis manías Sentí que estaba movido Oye, ya me había asustado ¿Eh? Que no lo conseguiríamos Aquí No, es que pensar Que tenía mal puesto Algo Ya está ¡Joder! El poder es nuestro Nenes El poder no se gana Se sustrae Se sustrae Uh ¡Tú, tú, 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 tú! Y menos mal Que no tenía escudo Porque tampoco sabría Si eso afectaría o no En el ataque Ay, madre mía Yo ya estaba preocupado Por eso Pone Pone Vamos ¡Hostia! Que ha costado ¡Hostia! Vamos a ver Vamos a ver Mapa Vale Wanda quiere hablar Fuera Vámonos para allá Es lo único que veo ¿No? Y es de noche Espero que no esté lloviendo Porque ya me tienen harto De que todo de noche Uy, uy Como que va muy rápido ¿No? A ver un momentito Pero digo rápido El giro del mouse Ah, sí Vamos a ir así Uy, dinero A menos Un momento Quiero cambiar eso De agarrar con la E No me gusta A ver Déjame ver Opciones ¿Dónde está El control Los controles? Un momentito No me gusta eso A ver ¿Dónde está la E? Tiene que estar por aquí Esa opción No la veo Menús O Ah, vale Ah Táctica Ah, es esto Mira Ah, no Eh No lo veo Táctica O cuál es Estrategia E Activar Ya está Lo voy a pillar aquí A ver si me deja Todo aquel que vea con una E Lo cambio Estrategia Hay algo más por aquí No En táctica F F que es No, eso no me interesa E Tirar cámara No, eso no me interesa Vale, táctica Y en el otro Menús La E no existe aquí Vale Eh Atrás A ver A ver si cambia A ver Ah No Ahora sí Ahora sí Ya lo tengo en el mouse Eso me gusta Ahora sí lo tengo en el mouse Es que me cansa estar buscando la E todo el rato ahí Bueno, ahí me sale intro Pero le doy al lado del mouse y ya Vamos por aquí Vamos a salir por aquí No sé Un poquito más Pero esto que es Ah no Fuera Mi dinero Mi dinero Quiero dinero Quiero mi dinero Uy, uy, uy Como que va muy movido rápido ¿No? Se me habrá descuadrado algo del juego Ya Habrá con Wanda Wanda Y mi dinero Es hora del ritual de Agatha La luna no podría ser más perfecta ¿Te ves capaz? ¿Y tú? Creo que no podría estar más preparada Y contaré con algo de ayuda ¿De quién? Agatha me pidió que reclutase a algunos de los otros ¿Cómo has convencido a todo el mundo? Puede ser Cuesta creer que todo el mundo haya accedido a esto Agatha me hizo contarles cosas que solo ella podría saber Salvo Strange Él vino sin dudarlo Tenía un brillo en los ojos Como si ya lo supiese ¿Cuánta gente va a acompañarnos? Todos los Midnight Suns Y el Doctor Strange Ah Y Logan me oyó hablar con Nico Y decidió unirse también ¿Te creyó? Dijo Vi cosas más raras en mis tiempos Pero usó otra palabra en vez de Cosas Deberíamos irnos Yo voy delante Ok Pues se viene, se viene Cositas raras aquí Vamos a hablar primero con él Están todos aquí Ya casi podemos empezar ¿Qué más necesitamos? Los braseros delimitan el espacio del ritual Cuando los enciendas Podremos empezar ¿Qué tienen que ver con el ritual? Delimitan el espacio del ritual Mientras nada atraviese esos límites Todo debería ir bien Y si algo va mal No nos pasará nada Contendrán lo que sea que vaya mal Vuelvo enseguida ¿Qué son los braseros? ¿A qué se refiere con los braseros? Vamos a hablar con él Eh, Hunter Gracias por... Todo esto ¿Sabes lo que estamos haciendo? Ni idea ¿Y por qué estás aquí? ¿Cómo que por qué? Para apoyaros a ti y a Wanda Y a Agatha Gracias, Robby De nada Cuando Agatha vuelva Querrá ver caras conocidas Yo tan contento de ser una de esas caras Ok, a ver tú Estoy un poco enfadada contigo No podía contarle a nadie lo de Agatha No es eso Es que yo pensaba Que había algo entre Wanda y tú Pero resulta que no Era un ardid Todo es posible Estamos a punto de restaurar el espíritu de Agatha Harkness Así que algo de razón tienes Ok, más contigo Pues aquí estamos Ya no me debes un soborno Apruebo lo que estuvieras haciendo en la habitación de cuidadora Pero deberías mentir mejor Tu intento de engaño fue patético Ay, mi vida Gracias, Magic ¿Para qué están las amigas? No era una pregunta retórica Me lo suelo plantear Guardando secretos, ¿eh? Así es, Agatha Entre tú y yo Sabía que no la habíamos perdido del todo ¿Y eso? Agatha siempre tenía un plan Yo solía decir que le podía ganar a la muerte a las cartas No esperaba acertar de pleno Ok ¿Y me queda? Aquí No sé cómo esto es posible Pero no me sorprende ¿Por qué no? Si colaboráis Wanda y tú ¿Hay algo que no podáis hacer? Eso sí Digo por decir Si mañana me despierto Y veo una segunda luna en el cielo Daré por hecho que ha sido cosa vuestra Perdón, es que me pica dentro de la orejita Y con lo que se usa así me puedo rascar bien Sin hacerme daño A ver Doctor Strange Ah, Hunter Mi expectación por este momento no conocía fin ¿Sabías lo de su fantasma? Percibí su energía Sabía que no era un espíritu hostil ¿Y por qué no dijiste nada? Di por hecho que Agatha pondría en marcha el complejo plan Que hubiese elaborado cuando fuese necesario Y así ha sido Ay, sí Siempre es el que lo sabe todo Es el momento Hunter, nunca te he preguntado ¿Esto te parece bien? Y no Pero sospecho de algo raro Sé que es lo que quieres Pero podría ser la última vez que hablemos Hace tres siglos ya creí que nunca volvería a hablar contigo Me siento muy afortunada y orgullosa Por esta oportunidad de volver a pasar tiempo contigo Si no funciona Haz el favor de no decírselo a Sara No quiero que sienta que me ha vuelto a perder Lo comprendo Pero funcionará Wanda sabe lo que hace Creo en ella En todos vosotros Además Soy Agatha Harkness El mundo no se librará de mí Hasta que yo quiera irme Ok ¿Y ahora qué? A ver, pero déjame ver Uy, ¿qué es esto? ¡Ah! ¿Es esto lo que hay que encender? Vale, brasero Un brasero Encendido otro brasero Otro brasero Ahí está el otro ¿Qué pasó? A esto se refería Vale La magia del caos Es una gran cara No puede pasar Deja pasar Wanda, coño Para allá Otro brasero Ahí está el otro Habla con Wanda Venga, Wanda Haz lo tuyo Los fuegos están encendidos Algo que decir antes de empezar Tengo miado Ah, esperen Estaba pensando ¿No será? Que al haber la falla de Twitch También se desconectó la parte Espera, te voy a estornular Del bot ¿Qué hace el sonido? A ver, déjame Antes de seguir Voy a confirmarlo de rápido Puedo entrar en Sol Elements Y darle otra vez Vincular Perdón si hay un poquito de lag Es que estoy abriendo lo otro Vale, un momentito Voy a ir acá Es verdad No había pensado en eso A ver, voy a probar Sol Elements Ah, bueno Sol Elements Perdón No Sol Elements Sol Elements Perdón Me confundí Mi nombre Voy a probar Streamer Login Iniciar A ver, vuelvo a probar A ver Voy a probar un sonido A ver si sale o no Le doy acá Y esta Dale No se oye, ¿verdad? Vale No se ha escuchado No, no A ver, déjenme ver Una vez más Un momentito Antes de que sigamos Ábrete otra vez Es que aquí me sale Que está vinculado No, esto es otra cosa A ver, voy a probar una tontería A ver Iniciar sesión con Twitch Autorizar Como si lo volviera A vincular de cero Vale, ahora voy a probar Una cosa Vuelvo a probar A ver si sale el sonido Un momentito Vuelvo a darle acá A ver Ya Ya se corrigió Vale Log Ya está Ya está Lo que hice Es Desvincularlo Volverlo a vincular Ya que está dando error El Twitch Espero que ya no me den más Venga, ya está Venga Empecemos Empecemos No vamos Sin tiempo Danos espacio Y asegúrate De que nada nos moleste Vamos, vamos, vamos Dale, dale El Senescal gris Es un ritual delicado Agatha Harkness ¿Puedes oírme? Te oigo El Senescal El Senescal gris Las viendas de que puede llevar a que te posean Sí Declarado Testimoniado Y sellado Puedo A empezar Ahora Wanda El Senescal gris Co-espíritu de Agatha Harkness Y trae Es ella Puedo verla ¿Puedo? Agatha Sara Espera Espera Ella no quería que te enterases así ¿Cómo es que estás aquí? No encontraba un recuerdo Un hechizo sencillo reveló que estaba aquí El medallón Lo robó Wanda Casi la pillo cuando estaba en la puerta de mi cuarto, ¿no? No, voy a confesar Wanda estaba vigilando Fui yo quien lo robó ¿Por qué querrías hacerme eso? Me lo pidió Agatha ¿Qué lo pidió? ¿Por qué la despertarías de su último letargo? Ya deberías saberlo Sara Ella nunca abandonó la abadía Lleva meses aquí Entonces ¿Qué? El senescal gris No permitiré que le hagáis esto Sara Espera Ay no El bandano la volverá a destruir Sara, no ¿Qué le has hecho? Nada peor de lo que has hecho tú, Sara Agatha Tú fuiste lo peor que me pudo pasar El tiempo que pasamos juntas fue despreciable Ay no Tengo que ir para liberarme al fin de tu insípida No es Agatha ¿Ves? Lo dije Es que vuelo la mierda de los malos Es la malvada Nos ha engañado todo el tiempo Agatha No tenemos nada contra ti Yo sí que lo tengo ¿Queréis que os dé esta ectomarioneta? Era el mal en persona No sabía que era Mefisto Pero era el mal Lo acerté Soy bueno todavía Mi poder es enorme Como todo La criaturita peluda Recuerda cómo funciona Nada de tratos Suelta a Agatha Ahora mismo No, no, no Estoy dispuesto a hacer un trato sencillo Dadme a Ileana Y yo os devuelvo a este guiñapo de espíritu Mentir Vale No mientas al diablo Nos hace quedar mal a todos Creía que tú eras quien mandaba aquí realmente Pero si no tienes poder sobre la reina del limbo Me eres tan útil como este fantasma marchito Espera Hablaré con Ileana Bien, bien Pero no tardes mucho Si os demoráis Derretiré a este espíritu Hay poco que decir Ileana Estoy esperando a... Calla No digas nada Que yo ya sé de sobra Cómo librarme de él ¿Cuál es el plan? Si lo destierro directamente Se la llevará con él Pero si canalizo mi poder A través de alguien cercano a Agatha Pam Golpe sorpresa Pierde el control Lo destierro Y Agatha se queda aquí ¿Y por qué no lo has hecho ya? La persona que use para canalizar mi poder Sufrirá lesiones permanentes No sé quién se merece ese sufrimiento Me sacrifico Analízalo a través de mí Me ofrezco voluntario Hunter Es bastante peligroso ¿Seguro? Para salvar a Agatha Desafiar al diablo Y alejarte de sus garras Segurísimo Se te va la pinza Pero en el mejor sentido posible Dame un toque Cuando quieras empezar ¿Y qué crees así con el toque? Ya basta de deliberar Tenemos trato Magic ¿Qué le decimos al diablo? Le decimos Que se puede ir al infierno ¿Y puló? ¿Y puló? Sara ¿Puedes oírme? Y verte ¿Qué? ¿Ni un beso? Y por eso sé que eres tú Lo que has hecho aquí Unir a todo el mundo Es O sea, a ver Usó el espíritu de ella Mefisto Para engañar a todos Es mucho mejor De lo que esperábamos Y tenía un plan Macabro Usando el fantasma Y a ellos Mefisto No está No está a favor Del otro demonio ¿Eh? Sara No tienes remedio Ahora Sí Mira eso Hunter ¿Nos vamos a dar un paseo? Merecen un poco De privacidad Ciertamente Ya hemos sufrido una lesión Pero no entiendo esa lesión ¿Qué es? Mmm Trabajamos bien juntos Estaba pensando lo mismo ¿Y ahora qué? Deberíamos dejarles espacio Tienes razón Nos vemos mañana Pero yo pensaba que la volveríamos En física Dejaría de ser fantasma Aún así No sé, está raro esto ¿Eh? Esta parte Pero vea Acerté que había una maldad ahí Ojo Eso sigue Mi intuición No puedo darte el punto exacto Pero sabía que había una maldad ¿Qué acabo de hacer? Soy hijo Ya Viva la intuición mágica A ver Que mapa Ah vale Vamos para acá ¿No? Vamos acá ¿Con quién tenemos que hablar? No Con Torestein Vamos con Torestein Camino como borracho Todo ha salido como debería La señorita Maximoff Ha realizado una magnífica labor Igual que tú y la señorita Rasputin ¿Te preocupa Mephisto? No más que cualquier otro día Lo habéis conseguido Agatha ha vuelto Parece que este sitio Ya tiene más vida Cuando hago un equipo Con otros que tienen buena mafia Todo sale mejor Hay riesgo Pero todo sale mejor Vale Ahora quién queda más por hablar Afuera Y uno de adentro Vamos atrás ¿Con ella hay que hablar? No ¿Crees que podríamos intentar Hablar con Johnny? Era por aquí ¿Eh? Como que voy un poco loco ¿No? Al caminar Aquí está Ahora ya lo pueden ver Todas Todos y todas Pero ahora ¿Te importa que me ponga El día con el amor De mi vida? Y de la otra vida ¿Quieres que te atormente? Ay, ¿qué acabo de hacer? Está bueno Está bueno Ah, ¿no hay que hablar con él? Todo el líder debe aguantar Por el día Eh, a ver ¿Dónde está el otro? Vale Tengo que salir por aquí Por la izquierda Y luego tengo que ir ¿Dónde están? ¿Me quedan los están? Aquí están Espero que golpear este saco Me ayude a despejarme la cabeza Este asunto de Ramblow Me ha dejado perplejo No me lo esperaba Pues bueno, ya está A ver Eh, su muerte parecía calculada Tu instinto no se equivoca Crossbones te convocó ahí por un motivo ¿Te manipuló? Ahora hay que ver si fue con buenas o malas intenciones Ramblow no es un alma caritativa No me dio el pendrive solo por ser amable Pero también parece comprender la amenaza que representa Lilith Si necesitas hablar del tema La verdad es que ya he hablado para aburrir Creo que voy a seguir con los puñetazos hasta que se me despeje la cabeza ¿Cuánto crees que te llevará? Hasta que me quede sin golpes Respira Ten la calma ¿Ya están todos? ¿Ya hablamos todos? Sí, pues ya no hay más Ir a dormir Esto solo ha sido una charla de lo sucedido Entre lo de Ramblow ¿Vale? Ese combate tan loco que hemos tenido Y bueno Y poca cosa más O sea, vámonos a Mimí Ven para acá Vamos a dormir acá Y casi un combate un poco complicado Bueno, no hemos tenido ningún sueño Ni nada raro ¿Bien? Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos? Para en la casa, nada En la alforja, dos cosas Bueno, antes de ir al Roby Reyes, este La esposaron y arrastraron hasta el juzgado No me cabe duda de que iban a quemar la vida O a colgarla A ver, vamos a... Pero Agatha no es el tipo de bruja Que se dejaría llevar Vamos primero aquí Vamos para este lado ¿Quieres hablar tú? ¿O quieres hablar? ¿No? Vale, pues vamos aquí Oh, vale Ya terminó de investigar esto Perfecto Me parece bien No, no es una sensación mala ¿Has visto a Sarah? Estaba sonriendo De charleta Cualquiera diría que se ha convertido en otra persona La gente tiene derecho a estar de buen humor, Tony Supongo Al menos alguien se me va a salir Hay algo que pueda investigar aquí No 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 Hablando de pesadillas Todavía no he decidido Esto que parece De Salido de Los de Shield Vale ¿Qué pasa? Abre este Bien, ábrelo A veces me impresiono a mí mismo Este que hace Si el objetivo es recibir daño Este turno No entendiese No creo que pase nada Descartas Todas las cartas De Un buen ataque Pero Claro Descartas Bueno Ya pillo esta Y esta No me gusta El del capitán Esa Abre la otra Bueno Tengo algunas mejoras Para ti En salidas del horno O De la forja Retrocedo Condundente Pero ese no dice nada Y esto es Pillo este Y pillo más potencia De este Vale Me parece Perfecto Ok Entonces Ya está Ya hemos abierto Todo Algo en el mapa Ah vale Nos están hablando Por el telefonillo ¿Verdad? Nueva Infrocaptura ¿Cómo que nueva Infro No sé qué ¿Cómo que nueva No sé qué A ver Déjame ver Ay Me equivoqué Perdón Infro ¿Qué? Para allá Vamos Para allá Esto está raro Aquí las velas Volando como la de Harry Potter No jodas A ver Bueno Vamos primero A la espada Que es importante Mejoras del patio A ver Que podemos poner Un poco de aire Si no tengo dinero No puedo poner nada nuevo Esto Vuelves a la carga Tranquilo Mejoramos este ataque Que tiene Bienvenido sea Todo hechizo mejorado Vale Mejorado también este Bueno Podemos hacer Entrenamiento Tengo dinero Para eso Decimos A Wanda El mal no descansa Nosotros tampoco Deberíamos Vale Perfecto Terminar Continuar Venga Hemos subido Ese nivel De eso Y aquí Esta parte La dejamos Y vamos Para otro sitio Espérate Voy a ver Si hay dinero Por aquí Tirado No Ah Lo de la infocápsula Esta que dice Ah mira Porque hay una infocápsula Vamos a abrirla Abre la puerta Buenas Hunter Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Abre la Que no le importa Que instale El excom En la central Tenemos Nuevas E interesantes Informaciones Gata De Nueva York O esta Coordinación De Operación Shield Vaya 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 Misiones heroicas Vamos a enviar A alguien Al capitán Ah vale Son estas Caduca en cuatro días Pero cual me conviene Entonces Ah vale Aquí te lo dice La gata La gata infernal Nos ha informado De un doble Secuestro En Nueva York Gata negra Y estrella De fuego Han aparecido Se supone Que íbamos A desconectar Todas Las movidas Y esta Nick Fury Ha transmitido Una solicitud urgente A María Gil ¿Qué hacemos? Este es de 29 Dale a esta Vamos a elegir Al capitán Ah no No Pero es demasiado bajo No No quiero enviar A nadie de estos No No es que eso Yo los voy a necesitar Si ahora pillamos misión A ver Y si pillo Esta No es que no quiero sacrificar Esa No Me olvido de esa misión No No lo quiero No te metas en líos Vale Ah mira Ya quiero hablar He estado descifrando El pendrive Que Crossbones Le dio al Capi Y que Espera Que nos haya dado Información sobre Hydra Ojalá Que nos ha dado Información Pero no sobre Hydra Sobre nosotros Echa un vistazo Tenía archivos De todos nosotros El Capi Yo Stark Blade Magic Nico Todos Puntos fuertes Débiles Sobre todo débiles ¿Qué? Chau Aquí Gracias. Gracias. A ver un segundo, no sé por qué. Hubo una época que se congelaba el OBS a veces para él la imagen y no sé por qué. Y ha regresado, el mal ha regresado. Déjeme ver a ver si hay algo que pudiera yo cambiar. Mira esto fue nuestro. Me voy a buscar aquí. No, esto no. Había una cosa que yo quería ver si la puedo desactivar. Voy a cerrar esto. Aceptar. Un segundo, se vuelve a abrir y cerrar el OBS. Un simple, un mal no. Ok, ya está, sigamos. Pero está terminando de cargar algunas cositas. A ver... Se marchó a toda prisa, pero necesitamos que vuelva. Ah, el capitán. No había entendido. Vale. Lo encontraré y lo convenceré de que vuelva. Tú no te preocupes por eso. No tengo dudas de que eres muy convincente cuando te lo propones, Hunter. ¿Había algo sobre mí en ese pendrive? Es extraño, pero... ni una palabra. Qué raro. Yo seguiré intentando descifrar este código mientras tú buscas a la copy. En el mapa que queda. Vale, el capitán está ahí. Vale, vamos a hablar con el capitán. Y luego vamos a... Vamos a hacer un cumplido. No puedo ni imaginar lo que habrás visto en el espacio. Si crees que molo. Es gracias a la gente que me entreno. Vale, ya está. Vámonos. Él debe estar por aquí, creo, no. Si ahí está. A ver, Capi. Capi, ¿qué pasa? Hablamos. Steve, Carol necesita tu ayuda para descifrar los archivos de Crossbones. Imagino que te envía ella. Te ha dicho que no quiero tener nada que ver, porque lo sigo pensando. Me da igual. ¿Puedo ser grosero? Soy grosero. Nos quedamos sin tiempo. Así que haz tu trabajo y descifra esos archivos. No. ¿Tienes un buen motivo para no querer cumplir con tu deber? Fue algo que dijo Crossbones. El viejo. Se refería a mi mayor enemigo. ¿Quién? 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 Cráneo rojo. Ah. Durante la guerra. Cráneo idiota. Estaba obsesionado con el más allá. Cráneo gilipollas. ¿Quién es que Cráneo rojo tiene algo que ver con esos archivos? Estoy seguro. Uno se llama Proyecto Godmorder. Un nombre típico para un arma terrorífica de Cráneo rojo. No lo estás planteando como debes. ¿Y cómo crees que debería enfocarlo? Crossbones intentó atraerte hacia él. Luego encontró la manera de acercarse a ti. Al final se rebeló contra Lilith. Y le pasó esos archivos a la única persona que sabía que les daría un buen uso. Toma ya. Es una teoría interesante, pero no voy a conceder a Ramlow el beneficio de la duda. Esa decisión no te corresponde a ti. Tú me ayudaste a ponerme al frente. Ahora confía en mí. Bueno, supongo que has estado prestando atención. ¿Qué te dije? Hablaré con Karol y haré lo que pueda. Ah, sí, mi capitanito guapo. Pues ya está. ¿Quién me quedo? Uy, la amistad bajó un poquito, ¿eh? Porque me puse rudo. ¿Vale? ¿Podemos pillar misión? ¿Qué hora es? Sí, podemos pillar misión. Vámonos para allá. Vamos para allá. Vamos. ¿Hay dinero tirado por aquí el suelo? Dinero. 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 No hay dinero, ¿eh? No hay dinero tirado, ¿eh? Creo que los estoy dejando pobres. Uy, 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 pegó la que tono. No, no hay nada interesante. Pues vamos a la mesa. Ah, dinero. Venga. Un money, 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 money. ¿Un money que me falte? Prefiero luchar contra ti solo para práctico. Ah, coño, que tengo que ir del otro lado. Perdón. Un money. Espera, voy a hablar con ella. Tengo que hablar. Los traidores siempre acaban traicionados. O vamos a la mesa de combate. Vale. La de la historia ahora estará bloqueada. Ahí la de Iron Man. ¿Qué es esta? Derrotar a los enemigos pesados. Derrotar a los enemigos. Y detener el helicóptero de Hydra. No sé. Ya vámonos a detener un helicóptero. A pegarle un putazo y aparte hay planos ahí. Vámonos. Venga, Spider blanco. Hechicero. Y... Y Wanda. Vemos a Wanda. Bien, Wanda. Vámonos. Spider blanco. Con su nuevo traje. El primer combate que hará con su nuevo traje. Y... 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 El helicóptero El helicóptero Aumenta características Muy bien Ok Este cual era Aumenta Ok Vale, empezamos bien Spidey No, ese no lo uses Ese no Intenta darle a la brecha A ver si les jodemos Dale Ahí va Spider Blanco Mató a uno Les bajó a los otros Doctor Strange Dale al helicóptero Porfa Se lo pido Una bajada impresionante Ok Ya no tengo más que darle Y le puedes tirar Ah, mira Le puedes tirar eso Tíraselo Tíraselo En la cara En la casa Digo la casa En la cara Sasas Alguien más puede hacer alguna cosita Que no sepamos Que pueden hacerlo No Pues Se tiene 104 No, termina turno No, no No se puede hacer nada El poder de tu sangre Pronto será nuestro Hostia Había ahí una brecha Podría usarla Creo No aguanta Vienen más miembros de Hydra Primero el helicóptero Tranquilo El helicóptero El helicóptero Aguante Sus intenciones No han cambiado Aumenta Esto no va a acabar bien Ok Un aumento Justo lo que esta batalla necesita Un aumento Está bien Ya no tengo Cosas muy buenas Entonces tendrá que ser Spider Tiene más Características ¿Cuál es tu golpe Más fuerte Spidey? Ah, pero esto te aumenta Este no lo he usado Vale Muy bien 104 Para el helicóptero duro Un momento Si le das a ella ¿La matas? ¿La tiras? No sé qué rollo No Para el helicóptero Para el helicóptero ¡Boma! Buen golpe ¡Oh, me queda más! No, no le quitas nada No Doctor Strange Si tu usas el Si usas el tuyo Le quitas No, tampoco Nada Dale la brujil A esta otra especie De bruja Y... 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 No Nada, nada Deja de hacer cosas raras Gente para acá ¿Y esto? Ok Ahora si te moviste La eterna búsqueda de riqueza y poder con un toque de fascismo Ah, mierda No le doy a la otra Bueno, no pasa nada Bueno, al menos mate al de atrás Al menos el de atrás se llevó... Surricolino Surricolino Sublime Se lleva Surricolino A ver Hostia, nada más me quedan de Spiderman Bueno, mejor eso que nada Aquí le puedes dar duro A la otra No le habrá quitado mucho Porque Spidey con esos mágicos No sé No, no le quito nada Eh... La que le digo a este Vale Termina turno Hostia, aquí había uno Una brecha No la había visto No la había visto Me estoy despistando, eh Un poquito Me estoy despistando un poquito ¡No esperaremos más! Son muy insistentes Vale, helicóptero El helicóptero, aquí hay que joderlo. Aguantan. Ya se dividieron en tres, cabrones. Ya, liberenme para que puedan ser mis movimientos. Jajones. Vale, 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 ahora sí. El helicóptero se está preparando para despegar. Todavía nos queda algo de tiempo, pero no podemos desperdiciarlo. Vale, vale, vale. Bien, vamos al lío. Vale, ahora sí un ataque, pero de... Ya sabes de quién es. Doctor Strange, ¿tienes algún ataque guay para el puto helicóptero de la mierda? Dale. Pero helicóptero, lo tomo por ti. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Ay! Vale, vamos a derrotar a esos tontos. A ver... ¡Excelente! El helicóptero sigue aquí. ¡Ahora solo queda... No me digas con el resto de fuerzas de ahí. No, yo creo que era mi coche. Que no tengo, además. Vale, ataque... Uy, este ataque... Y si me cargo a la vinculación... ¡Dale, dale, dale! Con esto, se lo merece. Pero habré perdido todos los movimientos, ¿verdad? ¿Habéis visto eso? ¿Puedo hacer un ataque secundario? No. No me deja. Piderman... Dale a esto. Dale, dale, dale. Pero no se muere. No está con nadie más vinculado. Ya, me cago de nadie. ¿Qué problema es eso, eh? Y no hay ninguna brecha acá que pueda servir. A su sala también. Bueno, al menos maté dos bichos. ¡Ah, sí, era el vinculado! ¡Oh, yeah! Eso me prende. Como dice ese vídeo, ¿no? Seguro que no me queda ningún ataque más especial. ¡Ojo! ¡Ojo, sí, spider! ¡Dale! ¡Buen puñetazo! Seguro que ya no me queda ningún ataque secundario, ¿verdad? Déjame ver. ¡Ah, todavía bien! ¿Queda algo? ¡Ojo! Dale. ¡Oh, man! Ahora sí, no, ahora sí, ya no me quedan más secundarios. ¡Ah, pues sí! ¡Tírale! ¡Allá vamos otra vez! ¡Venga, spider! ¡Dale! ¡Venga, uno menos! Ahora sí, ya no, ya. Aquí no llega, ¿verdad? ¿Este no llegaría? No llega, no llega. ¿Algo que no hayamos visto por aquí? No, ya está. Venga, a por lo que queda. Termina turno. Bueno, espera, voy a... ¿Esto qué es? Si el objetivo es un objeto, aplica vulnerabilidad infinita. Eh, no voy a sacrificar, no me interesa. Oh, vale. Termina turno. Cuidado, Estreng. ¡Uy, Peter! ¡Uy, eso les afectó también! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Peter! ¿Qué hiciste? ¡Aguanta, aguanta! Hay que darle a los de negro, porque si no van a empezar a dividir y eso se alarga mucho la partida con esos. Vale. Venga, Peter, ven. Gracias, Peter. Aumenta... Eh, Dr. Stench, aumenta nuestras características. Ok. Venga, por ahí. ¿Esta qué era? Daña a todo. Vale. Esta de Wanda me va de puta madre. Wanda, iría bien que te quedarás como... Por aquí. No, dije... O ven aquí. No, me cago la mano. Me equivoqué, no era Wanda. Espero que esta sea una de las secciones fuertes. Hemos venido hasta aquí para luchar. Y no puedo volver atrás en el movimiento. Joder, qué rol más tonto ha acabado de hacer. ¿Y este cuál es? Encadenamiento. Bueno, entonces... Pilla a este... Y espérate que no veo. Y pilla a este. Dale. ¿Uno? Dos. Dime que los maté. No está mal. ¿Los maté? Está un poco genial, pero no está mal. Vale, me deshice de los de colon. Creo que es lo que yo quería. ¿Y este? Creo que es de... Este. Este no sé si hasta algún guayo, ¿no? ¿Aumenta el tamaño? Ah, pues aumenta. Aumenta, aumenta. Aumenta, aumenta. Una mano, amiga. Pues ya está. Ya no puedo aumentar más. ¿Y puedes usar eso? Úsalo. Ah, no, 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 no. Que está ahí mi amigo. No. No, entonces no me sirve. Termina turno. Ahora ya están los simplones. Ya los puedo ganar a estos. Quédate ahí, quédate ahí. Tu trostens, aguanta. Tú aguantas, tú aguantas. Que se acerquen todos. No, que no se vaya ninguno. Aguanta, aguanta. Que ya te van a joder, ¿verdad? Debemos ayudar, si podemos. Es un cabrón, ¿eh? Tú el... Me ahorro son dos emociones solitos. Lo que nos ahorra. Adelante, pues. Lo que nos ahorra. Qué guapo. Nos ha ahorrado... Matarlo. Doctor Strange. Aumenta los poderes del infinito y más allá. Ahí dale. Tumba. ¿Y esto qué es? Los ataques de entorno causan más daño. Y aumenta eso. Toma ya. ¿Quién nos quedan? Los bichos feos. Pues a quién le damos primero. A... Cualquiera que le dé menos cargo, ¿eh? Ojo. Dale a esto. Primero. Preparado. ¡Dale un putazo! Hasta la madre de los demonios se ve obligada a contar con esbirros a sueldo en ocasiones. Dale a la brecha. Y jódelo. Dejad que os muestre el cambio. A tomar por culo. Solo quedas tú, perrito. Ahí me equivoqué. Termina turno. Te vas a joder. Aumenta características, aunque ya estamos ganando. Me gusta presumir del poder. Vale. Wanda, regresa, por favor. Esto no lo ganamos así, tú tirad ahí. Siguiente... Ay, ¿qué pasó? Sí. Ay, odio que me equivoqué. Ah, vale. No puedo pillar esa. Aumenta tus características, Speeder. Loco. Y... Aumenta al nivel... Ah, no, no puedes. Aumenta al nivel Saiyajin. Ahí, ahí. Venga, termina turno. Sí, yo sé que ya voy a ganar, pero... Me gusta hacer sufrir al perrito. Y ahora cualquiera de los que tengo le va a pegar un putazo que se va a ir hasta la galaxia más lejana. Wanda, tu turno. No lo has podido hacer, pero lo harás aquí. Muévete. Vente acá. Dale. Venga. Venga, es la oportunidad. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Muy buena esta, ¿eh? Muy buena. Las carreteras están cerradas. No, yo no tengo problemas con eso. Abro un portal y ya está. Yo no tengo problemas. Reacción y descapando de una cárcel espacial. Anda, eso es nuevo también. Vale. Y va mucho a mí. Ah, no, todavía está cargando. Espérense. Te lo voy a dejar aquí. Caballeros y caballos unos combates impecables. ¿Vale? Vale. Algún, algún... Uy. No sale nada en el mapa. No te creo. Ah, sí. Están ahí. Están ahí. Vamos a hacer una convivencia rápida. ¿Hay alguien aquí? Ah, mi perrita. Venga, guapa. A ver cómo está. Vamos a acariciarla, pobrecita. Que no nos ha visto en buen rato. ¿Ya? Venga, sí, venga, guapa. Bien, vamos. Vamos aquí, que están los compañeros, a hablar un poquito, o a convivir, o lo que sea. Con Wanda. Pero con Wanda casi no hemos hecho convivencia. La magia del caos es una gran carga para mi cordura, ya lo sabes. Eh, explorar, ir de copas. Venga, Wanda, estás. Es que estás para que vayamos de copas. Wanda sexy. Wanda, ¿por qué Ilyana tiene una conexión tan fuerte contigo? Cuando llegó, casi no salía de su cuarto. Después de una semana, le pasé una nota por debajo de la puerta. Decía, soy Wanda y nunca te mentiré. Ahora sal de ahí y no seas tan... Yo creía que estaba diciéndole en ruso coloquial, tan aguafiestas. ¿Y qué pusiste realmente? No seas tan cuchufleta. ¿Eh? ¿Qué es eso? No tenía que haberme fiado de ese sitio web. ¿Eso? ¿Y qué sucedió? Al principio, nada. Luego rompió a reír y abrió la puerta. Hemos sido íntimas desde entonces. ¿Elegir un regalo? ¿Elegir un regalo? ¿A qué le doy? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué le doy yo a ella? A ver, la biografía no autorizada, Capitán Marvel. Caja de música. Magia de... Para simplones. No, no le voy a regalar eso. Y la biografía de la... No, le voy a dar una de música. Es más. Creo, no, que le he dado a ella o me la ha dado a ella a mí o al revés. Yo no entiendo. Eso yo no lo entiendo. Pero mapa. Yo soy mapa, yo soy mapa. Vale. Cerca de la capilla. Entonces, aquí, por acá. Ué, ué, ué. Que va muy rápido esto. Ué, para acá. ¿De este lado será? ¿O me equivoqué? Ah, no, ahí estáis. Hacía mucho que no te veía por aquí, Sara. Supongo que los lugares de culto adquieren un significado distinto cuando se vive eternamente. No parece tan importante recurrir a un poder superior cuando no te enfrentas a la inevitabilidad de la muerte. Pero ahora parece imposible escapar a la muerte. Incluso para los inmortales. Ah, y aquí estoy, buscando orientación. Pero los dioses antiguos desaparecieron hace mucho. Solo quedan susurros de su poder. Así que he estado aquí sentada, en silencio, intentando imaginar qué consejo me darían si lo hiciesen. Querrían que tuvieses fe en que podemos superar esto. ¿Qué? ¿Cómo esperar a un milagro? No, Hunter, eso no sirve. A veces, creo que confías demasiado en los poderes de la luz que te legaron tus ancestros. Pero ahora necesitamos actuar con rapidez. Tal vez debería preguntarle a Agatha. Ella sabría qué hacer mejor que yo. ¿Qué? Solo hace una noche que su espíritu se reveló. Y ya ha hecho más por curar las heridas de este equipo que yo en seis meses. Ajá. La cosa está intensa, chicos, está intenso. A ver, podríamos curarnos... Podríamos curarnos tras derrotar a Lili. Lleva aquí desde hace mucho tiempo. Preguntar a Agatha. Creo que pedirle consejo a Agatha es una gran idea. Me alegra que haya vuelto, aunque sea en espíritu. Es casi como si volviéramos a ser una familia. Casi. Podríamos que no quise. Si sobrevivimos, espero aprender más habilidades sociales de ella. Ella siempre fue la más maternal de las dos. Eso no te lo voy a discutir. Bueno, te dejo ya con tus plegarias. Esperemos que alguien las responda. Gracias, Hunter. Pero ahora me gustaría estar a solas con mis pensamientos. Ok. Ahí no pasa nada, tranquilo. No te voy a molestar. A ver, ¿hay alguien más? O vamos a la camita, no hay nadie más. Vamos a la camita. Un momento. Ah, vale, vale, vale. Podríamos haber entrado de un lado o del otro. Ya vi. Hay habitaciones que son increíbles. Puedes entrar y salir por otro lado y por otro. Vamos aquí a la camita. A mimir. Ah, no. Ese no es mi cuarto. Oye, está más bonito. No es broma. Vamos a nuestro cuarto. A mimir. Venga. A mimir. A dormir. Algunos me han preguntado, ¿hablas del catalán? Sí. Pero es que hablar un idioma o lo que tú como lo quieras llamar, es limitarte el tipo de cuántos te van a seguir. No me avergüenza, ni mi raíz en esa campana. Vale, primero voy a la campana que va a haber misa. No, yo primero voy a abrir aquí. A mí no me joro. Vamos a abrir acá. Esto te va a encantar. Vale, qué bien. ¿Alguna cosa podemos investigar? No. 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 Recuérdame. Nada de esto. ¿Por qué no has digitalizado todo esto? Nada de esto. Vamos a abrir los bucles, entonces. ¿Cómo va eso? Tengo muchas expectativas por esto. A veces me impresiono a mí mismo. Selecciona un área en los enemigos que estén en... ¿Se atacarán entre sí? Hostia, eso me gusta. Cualquier dirección de los enemigos que estén... El que reciben 26... Y ya está. Ya está. Termina turno. Digo, termina turno. Termino de elegir. Ya está. Creo que nos da tiempo de más combate. Es que como luego vamos a ir con el compañero... Creo que ahora está viendo videos. Y luego a lo mejor nos metemos a los del orco. Entonces, aprovecho y... Y hacemos un combate más. Yo creo que así me da tiempo. Él no sé cuántas horas va a ser. Son los planes de Cráneo Rojo para el monorraíl de Pondagor. Casi. Cráneo Rojo los excavó durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿a dónde conducen? No lo sabemos. Todavía. Según ciertos datos de Crossbones, algunos túneles serían aún más antiguos. ¿Cuánto confiamos en los datos de Crossbones? Lo bastante como para investigar y explorar. ¿Te apetece una incursión a la antigua usanza, Logan? Ah, ya veo por dónde vas. Te refieres a la bola rápida especial, salvo que me vas a lanzar contra una montaña. Ya sabemos que podrás soportarlo. ¿Te apuntas a la acción, Steve? Negativo. Debo revisar el disco duro de Crossbones. Aún hay cosas encriptadas a las que no accedo. ¿Serán cartas románticas, subidas de tono, que Crossbones escribió a Sin? Es la hija o nieta de Cráneo Rojo. Cualquiera que comparta árbol genealógico con Cráneo Rojo es una mala noticia. Y salir con Crossbones lo demuestra. Es verdad. Me pregunto qué tipo de sanguinarios sonetos escribían esos perturbados tortolitos. Nos provocarían unas pesadillas de lo más macabras, pero hay cosas más importantes que hacer. Tenemos entre manos algo antiguo e insólito. Algo llamado Proyecto Godmorder. No sé mucho alemán, pero suena prometedor. Cierto, pero quizá no sea nada. A Cráneo Rojo le gustaba ponerle nombres extravagantes a todo. Creo que la respuesta está en los datos de Crossbones. Lo que sí sabemos es que estos túneles llevan alguna parte y que Hydra oculta algo. Algo posiblemente enorme. No suelo recibir tanto contexto para misiones casi suicidas. Vamos a la guarida de Hydra. Habla con Lober. ¿Nos va a tocar una misión diferente o qué va a pasar? Espero que no te dé miedo en suciarte, Hunter. No dijo nada. Si vamos a entrar en esos túneles bajo la montaña Bundagor, prepárate para una buena ración de mugre y pringue. ¿Dices que Cráneo Rojo no valoraba el confort? Ese tío era un nazi con la cabeza del color de un dedo del pie inflamado. Dudo que transportase cojines de encaje hasta allí. Esperaré otra cosa, entonces. El mapa que tenemos es impreciso, pero por suerte me tendrás a mí dirigiendo el paso. Si tienes claro que sabes a dónde vas, entonces allí estaré justo a tu lado. Hábil, Hunter. Muy hábil. Confía en mí. Con suerte descubriremos los secretos de Cráneo Rojo pronto. Sí. Estará bien ver que tramaba ese viejo calavera. ¿Hablas como si le conocieras? No es que nos pegásemos ni nada, pero formé parte de la inteligencia canadiense durante la guerra. Sabíamos bien quién era Cráneo Rojo. Era tan terrible como crees. ¿Y ese proyecto Godmorder? De eso no sé nada. Ojalá esté a la altura del nombrecito. No me gustaría hacer todo ese camino para encontrar que era un morder normal. Me gotmundo con tus chistes, Logan. Anda, buen chiste, Hunter. Si llevase sombrero, me lo quitaría ante ti. Danke. Sea lo que sea, espero que podamos sacarlo de ahí. No quiero pasar más tiempo del necesario en esos túneles. En eso estamos de acuerdo. Bueno, ¿a qué esperamos? Creo que es la misión que habíamos visto marcada con su traje, ¿verdad? Esta, ¿no? Es esta. Ah, es modo historia. Pues vamos, vamos. Vamos, vamos. No perdamos el tiempo. Vale. En este caso te tenéis todo aquí, Strange. Y nos quedamos a ti tal como viene. Vamos, continúa. Fuera el Stranger era Wanda, pero en este caso vamos, cosas de hombres. Una misión de hombres. El factor curativo no es mi única virtud. Prepárate para contemplar nuestra tremenda habilidad. Cosas de hombres. Ya con el blanco que pega esto. Según el mapa hay un barranco en la base de la montaña que nos permitirá acceder a los túneles. Podemos dejarte justo en la entrada. Perfecto. Yo me encargo a partir de él. Normalmente en el modo historia no nos echamos 12, ¿eh? Ahora sí nos ha tocado 12, ¿eh? Y de misiones de combate a veces son poquitas en un capítulo que nos ha tocado. Y ahora ya vamos para 3 o 4, ¿no? Es curioso. Oh, es posible. Parece que llevamos horas andando en círculos. Llevamos 20 minutos. Calma. Estamos cerca. Dijiste eso tras tu último... O lisqueo. Y tenía razón. ¿Hay cosas muertas? Ojo, mira, lo sabía. Bueno, había ahí soldados muertos. Una emboscada. Las he visto mejores. ¿Emboscada? Esto es una masacre. Y que lo veas. Estaban tratando de acceder a esa cámara. No creo en las casualidades. Lo que significa. Proyecto Godmorder. Me jugaría a la vida. Uy, algo feo debe haber ahí atrás, ¿eh? Y si lo coge a Lilith, algo malo va a pasar. Supongo que Hydra ha descendido en la cadena alimenticia de los malos. Tal vez. Pero... Este Lilith parece diferente. Salvaje. ¿Ha solisqueado eso? Podemos debatir cómo y por qué después. Abrir la cámara antes de que vengan más cosas de esas. No, mira. Más cosas. Más que eso, no jodas. Ostia. Demasiado tarde. Demasiado tarde, claro. Derrota a todos los enemigos. Derrota a todos los enemigos. Vale. Entendí. Entendí. Aquí es más que nada es eso. Tienes razón en una cosa. Huele como si hubiera muerto y después se hubiese... Vale. Doctor Strange, ¿tienes alguna característica...? No. Tengo una idea. Me voy a apoderar de uno. Este es 178. 101. Ataca a tus compañeros. Vamos. ¿Qué está? Eso me refería. Objetivo. Encadenamiento de tres. Me parece perfecto. Déjame ver. ¿Tú? No, no llegas. No llegas, no llegas. ¿Tú? Me voy a gustar que fuera de cuatro el encadenamiento. ¿Tú? Y tú. Ok, no los maté. Ahora se van a dividir, vas a ver. Vaya mía. Vaya mía. Vaya mía. Vaya mía. Hacer ese ataque. Vaya mía. Vaya mía. A ver, ¿qué tenemos? Ah, este es otro. Rapidez. Este lo sacrifico. Es una puntuación muy baja para usar. Unidad de herida y esta. Y esta suena bien. Esta tiene poca potencia y no me sirve. ¿Tú? Típico. Vale, perfecto. Eh, aumenta. Me quiso un poco de piedra. Aumentamos todos algo. ¿Y ya no tengo ataques? Me cago en tu madre. Bueno, entonces... Encárgate de este. Tiene que lo mate, ¿eh? Hola, Gabri, ¿qué tal? Ojo, ojo, ojo. Que se ve bien cosa fea esta, ¿eh? Ojalá, es que estos de color negro es el problema que se dividen mucho. A ver, déjame pensar. Ya no tengo ataques especiales. Dale al perrito. Vale, al menos hicimos algo. ¿Me queda algún ataque más? ¿No? Tira de ese. Venga, otro. Ya, ya, ya. Ya no me salen más ataques, ¿verdad? Secundarios. A ver, ¿me queda algún secundario? Ah, no, sí me queda. Dale al de color negro, así lo matas. Ese sí se va. Vale. Ya no me quedan los secundarios. Seguro que no me queda nada. No me queda este movimiento, pero no creo que me dé un ataque secundario. A ver, pruébalo. No, ya no tengo. Pues, venga, me lo arriesgo a ver qué pasa. Bueno, no me lo arriesgo, no me queda de otra. Está guapo el color de ahora, ¿veis que le he puesto en el de color verde? ¿Veis que le he puesto en el de color verde? ¿Veis que le he puesto en el de color verde? Joder, que si están dividiendo. Me está dando por saco. Dejen de dividirse ya. Es más difícil así. Si no tengo ataques de encadenamiento y que maten de golpe, es jodido. ¿Ves? Ahora lo va a dividir a ese. ¿Ves? Lo dividió. Creo que le ha quitado toda la energía, pero lo divide. Vale. Vale, tengo un encadenamiento de cuatro. Déjame pensar. Dale. Dale. Dime que llegó al otro. Dale. Y no llegó a ninguno más, ¿verdad? Pues tendrá que ser un perro. Dale. Ahora me toca. Ese es ese, se murió. Pero los otros no. Y los otros se van a dividir ahora. Vas a ver. ¿Ves? Si no las matan, se dividen. Hacen lo que se llama mitosis. A ver, no se me ha quitado. No se ha quitado. En este caso, toca huevosis. Joder, me cago en su madre. No se elimina a uno. ¿Cuál es el que tiene más energía de todos? Este. Dale. Vamos a probar. No le bajó. No, y se divide. Ah, ya, ya, ya. Aquí necesitamos gente para la fiesta. Joder. 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 Dejen ya de dividirse. Que esto no es ciencia. No es mitosis. No es de toca huevosis. Esto es toca huevosis. Termino turno. Toca huevosis esto. ¿Qué cojones? Ya me estoy enfadando. Y encima me están robando energía. Ya me estoy enfadando. Ya me estoy enfadando. Y me lo están robando todo. O al poder de regeneración. Necesita ayuda. Me voy a cagar en ti. Ala. Y le pega un golpe y lo divide. ¿Cojones? Ya. Párale. Por Dios, párale. Hasta dividir a los perros. Bien dijeron. Divide y vencerá. Me caen. Más las frases. Los opones aquí. Sus intenciones no han cambiado. A ver. Revive. Por cómo se mueren. Diría que estos Lili. Vienen de más allá de nuestro mundo. Las paredes no son obstáculo para ellos. ¿Y esto qué hace? No puede jugar. Pero se puede volver. A robar. Nada. Esta no me interesa. Esta carta toma por culo. ¿Y tal? ¿No me dejas? ¿No puedo? A ver. Esta. Vale. Pero ¿por qué se acaba de caer el idiota? Ah, no la pueden. Me está yendo de la mierda. Para una. Zumba. Un poquito de energía. Si tenemos que repetir. Hay que atacar primero. Vamos. A los dos o a los tres que hay de negro. Porque ahora a ver cómo matan todos. Lo siento, lo reanudo. Me enfadé. Es la primera vez que hago esto en el juego. Pero me enfadé. Es que no puede ser eso. Lo siento. No lo voy a permitir. Venga. O venga. Primero. Tengo un encadenamiento o algo que se le parezca. Encadenamiento de tres. Pero solo le puedo dar a este. ¿Ok? Bueno. Haremos un experimento. No, pero si les ataco. Si les ataco me va a joder. Mata a este primero. No lo mata. No. No te dividas. Te cago en tu madre. Ya. Hola, Wicked. Estoy a punto de llorar. Con los negritos estos que se dividen. Tu mamá que quieres lo de Lord. Vamos. Ya ven, cabrones. Mañana capítulo nuevo. Ya ven, cabrones. Ya ven con estos. Que se dividen y se dividen. No consigo matar los hijos de su madre. Voy a guardar. La toma por culo. Bueno, lo dejo así, ¿no? Y gracias por todos los que habéis viniendo de alguna forma. Aunque me veáis y estés en la copia. Hola, ¿qué tal seguidores? ¿Qué tal? Aquí estoy. Y algo jugaremos, algo hablaremos. De pronto llega un seguidor a mi chat. Y me dice que el canal tan aburrido. ¿Por qué no hablan tus seguidores? Tú eres buen streamer. Yo hago una sonrisa y le digo. Oye, tu vida es aburrida y sin sentido. Si no, no vendrías a verme lo que no te gusta. Pero no estoy aquí para llenar tu vida. ¡Vamos a ver un nuevo multiverso! ¡Pero no me estás la voz! Y quiero comer al mundo. Pero la ley se hagan mi directo. Con mi público. ¿Qué desee seguirme? De pronto llega otro el de chat. Y me dice, ¿cómo debo ser en mi neto? Pero cuando lo ves en su perfil. Y no es experto en nada. Excepto decir a otros lo que deben ser. Y él no es. Con mi público. ¿Qué desee seguirme? Recuerda que todos los que sabes contestar de troll. Sin inteligencia. Contenido que te servirá. Para ganar que él no sabrá nunca hacer. Y te lo regalo a ti. Y te lo regalo a ti. Y te lo regalo a ti. ¡Vamos a ver un nuevo multiverso! Y me dice, ¿cómo debo ser en mi neto? Pero lo haré iniciando mi directo. Con mi público. Que desee seguirme, recuerda que...